Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a analizar una noticia de gran relevancia internacional, la escalada diplomática entre España e Israel a pocas horas del reconocimiento de Palestina. Acompáñennos mientras desglosamos los detalles y el impacto de esta situación. Somos noticias de sobremesa. Este lunes, los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas con sus homólogos de cinco países árabes para preparar una conferencia de paz internacional, con el objetivo de promover la solución de los dos estados. En medio de estas negociaciones, Israel ha intensificado su ofensiva diplomática para disuadir a países como España, que están a punto de reconocer oficialmente al Estado palestino. En los últimos días, Israel ha lanzado una serie de vídeos propagandísticos, incluyendo uno que mezcla imágenes de bailarinas de flamenco con atentados del grupo islamista Hamas. Además, ha prohibido la asistencia a consular a palestinos en Jerusalén. España, sin embargo, se mantiene firme en su decisión. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha declarado que nadie impedirá a España en su misión de reconocer a Palestina y promover la paz. Este martes, España, Irlanda y Noruega formalizarán su reconocimiento del Estado palestino, sumándose así a los 143 países que ya lo han hecho. Este movimiento podría inspirar a otros países europeos, como Eslovenia, Bélgica y Malta, a seguir su ejemplo. En una rueda de prensa conjunta en Bruselas, el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, expresó su esperanza de que más países europeos reconozcan a Palestina, subrayando que tanto Palestina como Israel tienen derecho a existir en paz y seguridad. Álvarez, por su parte, invitó a Mustafa a Madrid como representante legítimo del Estado palestino, celebrando este reconocimiento como un día especial para Palestina, la justicia y la humanidad. Además de la cuestión del reconocimiento, la reunión de Bruselas aborda la crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, destacó la urgencia de frenar las operaciones militares israelíes en Rafa y permitir el paso de ayuda humanitaria. Aunque no se esperan decisiones inmediatas en cuanto a la misión europea en Gaza, la preparación de una conferencia de paz internacional es un paso crucial hacia la solución de los dos estados. La situación entre España e Israel ha alcanzado nuevos niveles con la publicación de un vídeo por parte del ministro israelí Israel Katz, que satiriza al presidente español Pedro Sánchez y asocia a España con Hamas. Álvarez calificó el vídeo de escandaloso y aseguró que continuará defendiendo la cultura española y condenando el terrorismo de Hamas. Cabe destacar que esta reunión de los ministros de exteriores es la última antes de las elecciones europeas, lo que añade una capa de presión política a las decisiones tomadas. Además, la Corte Internacional de Justicia en la Haya ha decretado medidas urgentes para prevenir el genocidio en Gaza, ordenando a Israel detener sus operaciones en Rafa de inmediato, aunque Israel ha intensificado sus bombardeos en respuesta. Josep Borrell también mencionó que, aunque no se esperan movimientos inmediatos respecto al reconocimiento de Palestina, el envío de una misión europea a Gaza para supervisar el paso fronterizo es una posibilidad en consideración. Finalmente, es importante recordar que España ha condenado firmemente los ataques terroristas de Hamas y ha sido constante en su exigencia de un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, demostrando su compromiso con una solución pacífica. La situación entre España e Israel refleja las complejidades y tensiones del conflicto palestino-israelí y las diversas posturas dentro de la comunidad internacional. Seguiremos atentos a los desarrollos de esta historia y su impacto en la política global. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para más análisis de noticias internacionales. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? No dudes en dejarnos tu comentario.